En video quedó registrado el hurto a dos personas de nacionalidad chilena víctimas de los ladrones en un reconocido mall en la avenida Las Palmas de Medellín. Luego de cometido el hurto, uno de los delincuentes huyó hasta donde lo esperaba su cómplice para luego escabullirse entre los vehículos que a esa hora transitaban por el sector. En horas de la noche del viernes, la policía metropolitana informó la recuperación de los dos relojes que habían sido hurtados. Además, señaló que tenían identificada la motocicleta en la que se habría cometido el hurto y se sabía las identidades de los sospechosos que participaron en el ilícito. Sobre los hechos presentados en el sector de Las Palmas un poco después de mediodía, la Policía Nacional reacciona rápidamente. Ya tenemos ubicada la motocicleta, el vehículo y dos personas quienes habían hurtado dos relojes a dos personas. El coronel José Galindo, comandante operativo de la Policía Metropolitana, hizo un llamado para que se realicen las respectivas denuncias de este caso con el fin de proceder con el accionar de las autoridades.